Después de ti Ya no sabré decir las cosas que te dije a ti una vez Después de mí, sé que dirán Que has encontrado quien ocupe mi lugar Después de mí, te contarán Que no fui el hombre que te supo enamorar Me acostumbré a tu querer Me acostumbré a ti mujer Y ahora que estás lejos de mí Que cuesta arriba, se me hará vivir sin ti Después de ti me quedará Solo la sombra de una sombra que se va Después de ti me robarán Hasta el silencio que dejó tu soledad Me acostumbré a tu querer Me acostumbré a ti mujer Después de ti ¿Qué voy a hacer? Ya no sabré vivir sin ti mujer Una vez en más Te esperaré, te buscaré ¿Dónde tú estés? Si me enseñaste así a querer Enséñame a vivir sin ti mujer Porque si estás lejos de mí Que cuesta arriba, se me hará vivir sin ti ¿Qué voy a hacer? Yo no sabré